¡Hola chicos! Sean bienvenidos al Gol México. México derrotó con un marcador de 3 a 2 a Paraguay y se clasificó a las semifinales de la primera Copa Oro del Fútbol Femenino, en la que su último encuentro será ante Brasil para la final que será este 10 de marzo. Lisbeth Ovalle, la mediocampista, logró un doblete en los minutos 31 y 69, mientras Karen Luna firmó el otro gol mexicano en el minuto 49. Escuchemos un poco de la narración de lo que fue este encuentro. Va a mandar de centro la jugadora del gol, la mejor jugadora en el terreno de juego, que es Ovalle, que ya marcó gol hoy y necesita ayudar a sus compañeras. Acá nota otra jugadora, además el gol la tiene el 5 a, ¡el remate! Gol de México. Luna, 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 luna. Un dicho, un dicho muy sabio, pedirle a la Luna ayuda, señoras y señores, soy Luna. Hoy Luna se le exige a otra jugadora que no se baje y aparece Luna, señoras y señores. Para que se la busque, para que la luche, la delantera paraguaya. Ahora sale el combinado mexicano en la zona del medio campo. Va a buscar el cambio de banda, se viene Ovalle. Gol. Mexicano pone el empate. La número 18 de México. Se pone interesante el partido Paraguay. Paraguay era el que encimaba para México. Pero México te sorprende y México sorprendió. No tenía por dónde, no tenía. Por qué lugar, por qué camino, por qué hoyo. Empezar México a crear peligro. Pero una jugada, una jugada que empezó muy bien. La número 18. Al de la portera. Se comió el amague, pensó que iba a tirar el centro. Pero la número 18 viva. Viva tirando hacia el primer palo. Terminó, terminó de rozar en una jugadora del al... ¡Gol! ¡De México! ¡Valle, ovalle, ovalle, ovalle! ¡Guldo, ovalle, 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 ovalle! En una jugada como se venía representando. Ovalle, la más efectiva mexicana. Presiona, gana mayor. Habilitada, está mayor. ¡Sola, sola, sola, sola! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Tapa la arquera, el recinto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oye! ¡Gol! Bueno chicos, ¿qué opinan de este increíble encuentro? La selección mexicana sigue demostrando que va con todo a llevarse la copa oro femenil de la CONCACAF. Las aztecas fueron superior a la selección paraguaya. ¿Ustedes creen que las aztecas en su próximo encuentro ante Brasil pueda llevarse el triunfo? Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse aquí en Gol México. ¡Gol! ¡Gol!